Para convivir en este mundo donde lo económico y lo social se trasladaron hacia nuevos polos, hay que preservar lo esencial para poder convivir, lograr la paz y crecer juntos. Nosotros decimos alto, decimos fuerte y decimos con orgullo desde la Agencia EFE que somos Iberoamérica. Muchas gracias. También lo cierto es que llevamos más de 400 años de ventaja a un mundo que ahora está aprendiendo lo que es la interculturalidad. Cuando yo llego a bailar, cuando la danza me permite conocer lo bonito y la riqueza, la cultura me permite reconocer la riqueza que tiene su gente y su pueblo. La cultura nos hace libres, nos hace pensar, nos hace sentir. El Iberoamericano es eso. qué es lo que pasa y las historias que nos encontramos a nuestro alrededor. La cultura representa no solo esperanza individual y colectiva, es una manera de salir de esos ambientes, una manera de transformarse las personas, la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!